La Vida Las noches te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Estás mojado, ya no te quiero Me bajó la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ja, ja, ja Música La Vida Las noches te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Música Las noches te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ja, ja, ja Música 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 Música